Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de The Last of Us Acabo de venir de grabar un charter Tengo una idea Juego, que cambio de estilo de juego, tío O sea, vienes de la misma desarrolladora Pero un cambio de estilo Pero bueno, habíamos salido de la tienda de Halloween Con estas máscaras y así, haciendo un poco el tonto Y a ver ¿Qué pasa? ¿Qué coches? El rojo es tuyo, el mío el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana Ah, y te parece bien, ¿no? Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota, prepárate Ah, Dios Mirad a un chaval Pero yo no tengo ladrillos Mierda Ah, vale, vale ¿Cómo? Pero si le he dado Espera, ¿el mío es el azul o el rojo es? El mío Por poco Va, céntrate, Eli Acabo la de ¿Qué le tengo que dar al coche? Va Tengo que darle al coche, ¿no? A ver, ¿dónde le da? ¿Qué? O meter en el coche, o qué hay que hacer Y así es como se hace Ah, vale Hay que quedar ahí, vale Ah, necesito ladrillos, tío ¿Dónde hay ladrillos? Qué capulla, tío Es que sin ladrillos Qué aburra, ¿eh? A ver ¿El coche rojo es el mío? Sí, ¿te ha costado? Vale A ver Más ladrillos Vamos, vamos Ole Vamos, vamos, vamos Lo he tenido súper cerca, tío A buena leche ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Tengo que ganarle, tío Qué mala ¡Diana! Sí, señor ¿Otro ladrillo? Vamos Ahí atrás ¡Oh! Le voy a ganar Le voy a ganar Le voy a ganar Le he remontado de una forma espectacular, chaval Queda uno O sea, cabrón, ¿no? Sí Un ladrillo Necesito uno Último ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por qué! ¡Qué puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras Sí, claro Sí, ¿no? A la hora de hora Vale, a preguntar Tengo miedo Bien, reina del ladrillo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me atacaste? ¿He dicho Marlene algo de mi madre? Olvídalo Eh... Vale ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Estaba en un espacio extraño Mira, no se lo dije a nadie Pero... Yo no era nadie ¿No? No ha contestado, tío No ha respondido a mi pregunta Buah No ha respondido, chaval Qué falsa Falsa Se nota que eres luciérnada A ver Se ha pasado al lado oscuro ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sí Espera, espera Yo voy a buscar aquí colisionables Si hay alguno por aquí No hay nada Bueno, seguimos Ahora, ahora ¿Eh? Oh, qué buena Vamos a leerlo Nota de advertencia Ampliar Leer Esta es ya mi tercera petición De más patrullas de la zona de otras tantas semanas Tras el derrumbamiento de la zona de cuarentena de Hartford La ciudad se ha visto inundada de refugiados Muchos de los cuales llegan a través de centros comerciales Ya que ahí no hay soldados Esa gente está desesperada Y la mayoría de las veces entran a la ciudad infectados Como podrán deducirlo por mis informes Tuve que neutralizar a tres en estadio ¿Eh? ¿En estadio? ¿A tres en estadio? Uno la semana pasada sin ir más lejos A tres en estadio No entiendo eso Soy consciente de nuestros recursos Son escasos Pero si no obtenemos más seguridad Este centro comercial se verá desbordado En cuestión de hostias En cuestión de hostias Vale Eh Hostias, hostias, hostias No No vas a oír Ni una puta palabra de esto A sus pies Sargento Las hostias, hostias, hostias Supongo que será Lo que dijo él No lo que escribió Hay que ser un poco tonto Para escribir hostias, hostias, hostias A ver Vamos a ver Mira, tenemos aquí para abrir una taquilla Que no hay nada Es que en el modo más difícil No apenas hay recursos Con lo que, bueno Tampoco nos vamos a esperar aquí Encontrar Muchas cosas A ver Vamos a ver esto ¿Qué hay por aquí? No hay nada A ver Todavía no se puede dar Ahí al triángulo O sí, espera Nada, hay que ir por ahí Lo raro es que no hay Ni un enfrentamiento directo Así con infectados todavía Es un poco raro No sé cuánto dura el TTC Pero bueno No sé Tiene energía A ver Solo hay que volver a subirlos Pues vamos a subirlos ¡Olé! ¿Qué te había dicho? Pero esto atraerá a infectados, ¿no? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo A ver, a ver, a ver Me huele mal esto, ¿eh? Pero mal de... Mal fatal Espera, yo... ¡Ah! Esto se da la... ...tratas de hacer Y... Esto se da la... ...el trailer del... Me alegro mucho De que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio Todo lo que dije antes de irme No iba en serio Ya, los caballitos esos ¿Qué te apuestas? ¿Estás de broma? ¿Qué pasa aquí? A ver ¡Joder! Nos quedamos sin ver Si son los caballitos o no ¡Ah! Vale, pues volvemos a estar Donde Joel A ver Aquí sí que hay infectados, ¿eh? A ver Vamos a buscar todas las esquinas Mira, ahí hay cosas Una tijera me parece que he visto aquí Sí, señor Esto todo viene de lujo De perlas viene ¡Oh! Notita A ver Al trío Al trío Da la escasez de suministros El sonado Eugenio Selis Y yo Entramos en el muelle de carga Con la esperanza De conseguir más raciones Un grupo de media Docena de estad... ¿De estadios? ¿Pero qué son estadios? Bueno Dos Nos pilló Ah, espera Docena de estadio 2 Igual sean grupos Estadio 2 Sí, yo creo que son grupos Nos pilló desprevenidos Y nos atacó ¡Ah! Estadio 2 De estado De estado 2 Infectados de estado 2 De nivel 2 Nos pilló desprevenidos Y nos atacó Neutralizamos la amenaza Pero Elis recibió un mordisco Sí, sí, sí Seguro además Tras una acalorada discusión Durante la cual El soldado de Elis Intentó suicidarse Lo dejé inconsciente Después decidí romper El protocolo por mi cuenta Y riesgo Aislé la infección Con un torniquete Conseguí Y limpié una sierra Quirúrgica Del triaje Abandonado Le inyecté una morfina Al soldado de Elis Antes de apuntarle Al brazo Varios centímetros Por encima de la mordedura Tengo conocimiento De que cuando el soldado Recupere la conciencia No estará infectado Por los Bueno De codiceps Así que vale Los dos que se salvaron De los tres A uno le pegaron Un mordisco Entonces A ver si encontramos Otra carta Para saber Si han sobrevivido ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto viene muy bien Muy bien Muy bien Vale Botella Sí señor Aquí hay un montón De cosas Me estoy arrascando La nariz Por eso estoy quieto Un momento ¡Oh! ¡Qué gustito! A ver ¿Aquí se puede saltar? Sí señor Sí, 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 sí A ver si hay algo Por aquí Dios, qué pena No parece No parece que no haya Haya nada Por aquí A ver ¡Uf! Me timbilo esto No creo que haya Infectados No se oye nada Por los cascos Con lo que bueno Todavía estoy un poquito Tranquilo ¡Uf! ¡Eh! ¡Hostias! ¡Puto cuervo Chaval! Vale Vale, hay que activar eso, ¿no? Desde mantenimiento Sí, ves Vale, típico Tranquilos Vamos a investigar un poquito Por aquí Ya sabéis que me encanta Investigar todo Voy a intentar sacarme Todos los trofeos Antes de Bueno, la primera pasada Estamos en el modo Más superviviente Que nunca me sale A ver Con un poquito de suerte Aquí no hay nada Vale Es que si no lo juegas En superviviente Este juego no No disfrutas Lo que tienes que disfrutar Este juego Porque la ¿Eh? Ah, vale La tensión la vives En el modo superviviente ¿Eh? Ahí al fondo hay algo Vamos a entrar aquí Aquí vamos a tener Un poco de cuidado Esto me huele fatal, ¿eh? O sea, fatal me huele A ver Me cago en el puto gato Puto gato ¿Ves? Lo mismo que yo Ha pensado No parece que haya nada Por aquí Vale, hay que abrir Esa puerta Vamos a investigar Un poquito esto Que guaya Uff Espera 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 Espera, igual hay que seguir por aquí Joder, es que no sé por dónde hay que seguir Si abrir la puerta Me cago en la leche Espera Vamos a abrir la puerta Es que quiero buscar todos los caminos Pero no sé cuál es el camino a seguir No Entra por aquí No, no, no Vamos a seguir por aquí Por ahí entra el cable Con lo que Habrá que activar desde ahí Esto será un camino secundario Ya empieza la música Y a A tocar la moral un poco Joder Eh He oído un mordedor O sea, mordedor o infectado No sé dónde Pero lo he oído A ver Allá vamos Fin del trayecto No, no No Vale Entiendo Y espera un momento Ya sé lo que va a pasar Vamos a buscar primero Ah, vale Que estaba cerrada la puerta Vale, vale, vale Entiendo Entonces Joder, esto es gigante Supongo que habrá Habrá que explorar esto después de descender Cuando encendamos Eh Se volverán locos los infectados Y nos empezaban a buscar a nosotros Por el ruido que hace el generador Entonces, bueno Quería investigar un poquito alrededor Antes de encenderlo Joder La gasolina La gasolina, le falta Está seco Joder Ostras, sí que tenía un all out A ver, nota de generador El soldado Alice Ha empeorado Está ardiendo de fiebre Y vomita todo lo que come Quizás ha cometido un error Tal vez la putación se hizo demasiado tarde Tal vez cuando no esté mirando Se convertía en protocolo de infecciones Hicimos lo que había Que hacer con el oficial Cloudfield Nosotros ¿A quién demonios quiero engañar? Asesinamos a Larry Alice lo inmodulizó Mientras yo le he pegado un tiro Como a un perro No puedo quitarme sus gritos De la cabeza Regan Por favor Todavía hay tiempo No lo hagas Alice ¿Qué hemos hecho? ¿Y si... ¿Eh? ¿Y si se... Y si me marcho sin más Si salgo corriendo de aquí Lo siento Vale Vamos Que no ha sobrevivido el tío Al final Tenemos que buscar gasolina ¡Oh! Ah, vale Que tampoco Necesita energía Vale, o sea De fuera necesita energía Y esto necesita energía Vale Me da que Esa música Es de infectados Tío Esa música Vamos a buscar por aquí A ver si hay gasolina ¡Ah! Si había un bote de gasolina Ahí ha dado Bueno, da igual Espera Mierda Cerrada Cerrada Vale Aquí para esconderse Más que de infectados Parece de soldados Tío, que te escondes No sé Me da la impresión No sé Porque Tantos huecos Para cubrirse Y así A ver Nada Aquí no hay nada Seguimos buscando Aunque yo creo que igual Es la gasolina que está ahí Sí, sí Al final va a ser seguro Esa roja que está ahí Que hemos visto antes Lo que pasa es que antes No hemos podido coger esta ¡Ah! Mira Ahora sí Cabrita Ah, vale Qué buena Bueno, gente No, estamos en esta parte Ya he repetido 50 veces Lo mismo Bueno, que ya he encontrado La manera de matarles Porque no me acordaba muy bien De la forma de Que De matarles sin pistola Y era tirándoles una botella Ya no me acordaba Mira Les tiras ¡Pah! Y con el cuchillo les das Ahí Te dejan Balas Y ya recargamos ¡No! ¿Cómo se recargaba? ¡Hostias! Vale Ahí viene otro Tenemos que tener una puntería ¡Hostias! ¡Eh! Oigo a otro ¡Cabrón! 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 ¡Aaah! ¡Uf! ¡No! 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 ¡No tengo balas! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Hostias! Mira cuánta vida tengo, chaval Esto puede ser una desgracia ¿O puede ser épico O puede ser épico ¡Uf! ¡Todo épico, chaval! La vida ha querido que sea épico, chaval ¡Uf! ¡Increíble, chaval! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Oh! Increíble, chaval Increíble Lo que estamos viviendo aquí No se vive en ninguna parte ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay! ¡Joder! Las veces que he repetido Esta puñetera misión, chaval ¡Joder! A ver, vamos a coger otra cosa Espera, lo primero vamos a... Ah, ya está cargado Vale ¡Ah! Es que ahora te salen ¡No! ¡Qué cabrones, tío! O sea Había estado dando vueltas a esto Para sacar la gasolina de los sitios Pero no me salía hasta matarle a todos ¡Joder, tío! No me jodas O sea, no, no, no A ver Vacío, tío A ver, vamos Joder, ¿qué? ¿Están todos vacíos o qué? A ver, estos son grandes, tío O sea ¡Oh! ¡Sí, señor! Cojo la manguera y... La extraigo, ¿no? Allá vamos Vale Uf Ostras, vaya parte más intensa, tío Bien Así bastará Y espérate a que no venga más Cuando active el generador Ahora, aunque sea, ya tengo alguna bala Venga, vamos a arrancar Vale ¡Me cago la leche! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Lo tengo! Vale O sea, que no podemos ir ahí ¡Qué susto me han pegado a los cabrones! ¡Cago la leche! Bien Pero eso es que no puedo acercarme ahí O no puedo acercarme a todo en general Vale Vale No me puedo acercar a todo en general Ya lo he comprobado Así que si veis agua electrificada Vosotros probad Y si os morís Es que no podéis acercarme Vale Bien Puerta abierta Joder, chaval Vaya nivelaco, chaval Joder Ya no me acuerdo ni cómo se subía ahí Vale Vale, aquí tenemos varios caminos Ahí se cierra el camino Con lo que se da por aquí Calma Mira hacia adelante Todo saldrá bien Vale Aquí puede que haya algo Debajo de los camiones A ver No hay nada aquí No, no aparece Voy a ir aquí A ver si hay algo ¡Eh! ¡Bingo! Es que son cosas importantes O sea, los suministros aquí En el modo supervivencia Es que son Importantísimos Vale Ah, vale ¿Y qué hago aquí? Espera, espera, espera Ah, vale Vale, vale Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Cagada mía, joder Si está clarísimo, tío Hay que ir al suelo del otro lado Joder Voy a sacar el arma por si acaso Que no me fío nada a estos Vale, está esto abierto Y esto también está abierto No tiene morro este camión Vale No hay nada aquí Bien, perfecto Entonces Tenemos estas dos Y la puerta del fondo bloqueada Ah, no Espera, espera Ah, se puede pasar por aquí Encima parece, ¿no? A ver, a ver Vamos a hacer todo Paso por paso Primero vamos a abrir Este del fondo Saldrá seguro A un caminante Aquí no hay nada para hacer Ah, sí Vale Con esto se coge Y se sube para el otro lado Ahora Eh Seguramente Espera Vamos a girar esto bien Ahí Yo tengo A ver Vamos a dejarlo aquí Ahora Aquí seguro que habrá Algún bicho Ah, no Pues no, no No hay bichos No hay bichos Bueno, en realidad no hay nada A ver Vale, pues nada Habrá que subir aquí, ¿no? Ahí no se puede subir Con lo que No sé A ver, a ver Eje Eje Que listillos son los cabrones Me cago en la leche Me cago en la leche Ah Vale, vale Me gusta esta clase de puzles Sí, señor Me gustan Son bonitas esta clase de puzles Las echaban de menos ya Vale Subimos Ahora ya No afecta Eso es Y subimos por aquí Por fin A ver La música no ayuda, eh En este caso Vale Vale Simplemente tenemos que bajar aquí Espera Voy a mirar que no hay nada No hay nada, ¿no? Vale Simplemente bajamos aquí Y a la puerta Vale Listo Y abrimos la puerta Eso es Hostias Más caminantes Hace menos de un minuto Voy a dejarlo aquí Porque, uff La verdad que El desafío mental Que me ha llevado esta misión Vamos Me ha comido mucho la cabeza Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like y un favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós